¡Un aplauso y medio! ¿Alguna otra que cantamos? Ah, sí, esta, me acuerdo que nos la aprendimos enseguida. Maquetunetunepapa, maquetunetunepapa. Es tarde cuando yo iba a Hawái, que iba con los veranos antes. Luego vino ya la crisis del petróleo y todo esto y... ¿No os acordáis? Hola, hola, hola. Sí, sí, la cantamos el otro día. Estoy seguro. No, no. Esa es la primera parte. Maquetunetunepapa, 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 maquetunetunepapa. La siguiente es... La letra es complicadísima. Concueta. 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 ¿Sí? Maquetunetunepapa. 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 Concueta. Concueta. Con cueca, con cueca, con cueca, con cueca, con cueca. Señor, señor. Lirengue, 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 lirengue. Lirengue, no, lire. Fundamental. Lirengue, 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 lirengue. ¿Lo intentamos? Hay muchas danzas que no hay más que repetir lo mismo y lo vamos acelerando, así que hay que estar atento a que guía la danza para ver cuándo aceleramos, fijaros. Vamos a darnos un aplauso.